Hola a todos, ¿qué tal? Soy Isa Sahuéis y estoy aquí para unirme a la campaña Menores Ni Gota, porque me parece muy importante. Si sois padres o madres de algún menor, seguro que alguna vez habéis pensado en el tema del consumo del alcohol prematuro. Es un problema importante al que hay que darle precisamente la importancia que tiene, con lo cual os diría que os informéis un poco porque hay muchas razones por las que los menores no deberían consumir nada de alcohol. Podéis verlo en la web menoresniunagota.es, ahí podéis informaros sobre todo. Y deciros qué podemos hacer como padres. Lo primero, precisamente concienciarnos del tema, saber la importancia que tiene. Lo segundo, hablar con nuestros hijos, hablar con ellos de una forma siempre positiva, constructiva. Decirles que no deben beber alcohol por qué, explicarles los motivos, preguntarles cómo se sienten, ser empáticos, que nos cuenten por qué lo hacen, sus problemas, sus preocupaciones, todo lo demás. Contarles también nosotros cómo nos sentimos, tener una comunicación fluida y buena con nuestros hijos, pero sobre todo de esa forma siempre positiva, siempre constructiva, tratando de ver las partes buenas, de ver cómo afrontar estas cosas. Y después proponerles alternativas. También muchas veces los críos quizás no son conscientes, pero hay muchísimas otras cosas que pueden hacer. En lugar de, por ejemplo, salir por la noche a beber con los amigos, jugar, viajar, deportes, el deporte es buenísimo, ayuda a todos los niveles. Y como padres y como adultos, pues tenemos una experiencia que ellos no tienen y podemos ayudarles mucho en ese sentido. Así que os animo a que os informéis, a que habléis con vuestros hijos. Entrad en la web menoresniunagota.es y ahí tendréis mucha información. Espero que toméis buena nota y que lo hagáis por vosotros y por ellas. Un besito. Chao.